Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción, todo en mi interior, es cautivado por tu amor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar, tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior, es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Aleluya. 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 Gracias.